Retreat Online desafió Vierium 120 segundos, su ubicación de Madame Nazar. Objetivo 350 like para seguir con la serie Dentro Beat. Primer desafío, bajas cuerpo a cuerpo en eventos del modo libre, 0 de 3. En pantalla una selección de eventos del modo libre donde podemos realizar dicho desafío. En el perista podemos comprar cualquier arma cuerpo a cuerpo como achuelas. Abajo en la descripción del vídeo dejo un enlace con todos los horarios de los eventos del modo libre. Simplemente matar a 3 jugadores, cuerpo a cuerpo. Siguiente desafío, bajas con fusil en eventos del modo libre, 0 de 3. Mismo método, en pantalla selección de eventos del modo libre donde realizaremos dicho desafío. Yo lo realicé con el fusil de cerrojo que se puede adquirir en cualquier armero o en el apartado de armas, fusiles del catálogo de mano. Siguiente desafío, carne de ave exótica sazonada, cocinada, 0 de 1. En pantalla ubicación de pelícano que otorga carne de ave exótica al desplumar. También menta, orégano y tomillo y hogueras de creación. Cuando tengamos la carne sazonaremos con menta, orégano y tomillo. Simplemente sazonaremos una pieza de carne de ave exótica. Siguiente desafío. Carreras terminadas en series de carreras. 0 de 1. Aquí simplemente abriremos menú rápido, unirse rápidamente y jugaremos series de carreras. Simplemente terminar estas series. Una carrerita al canto. Siguiente desafío. Cazas al líder completadas. 0 de 1. Aquí el líder de una cuadrilla persistente mínimo con dos miembros se irá a duelo de cuadrillas y realizará una caza al líder. Aquí simplemente deberemos de esperar a que empiece y terminarla. Simplemente eso. Desafío completado. Siguiente desafío. Distancia recorrida a caballo con un miembro de la cuadrilla. 5.280 metros. Aquí el líder de una cuadrilla persistente, cualquier tipo de cuadrilla, invitará a cualquier amigo hasta que se una. Cuando se una, simplemente se montará en nuestro caballo y recorreremos la distancia establecida por el desafío. Siguiente y último desafío. Garcetas desplumadas. 0 de 1. En pantalla ubicación de respawn de la garceta por la zona de lagras, encontraremos la garceta de varios colores, como blanca y rojizo. Simplemente matar a una y a desplumar. Desafío diario completados. Que tengan un feliz día, una feliz semana. Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima. ¡Achú!